Bienvenidos a Videocontrol. Esta semana un programa especial de la llegada del gran casting del nuevo programa de Teleamazonas, Pequeños Gigantes, a la ciudad de Manta, Ecuador. Desde muy temprano, en la esplanada de la playa de Tarqui, cientos de niños de entre 4 a 12 años, acompañados con sus padres, llegaban con la ilusión de ser los nuevos Pequeños Gigantes de Ecuador. Pequeños Gigantes, bienvenido a Marta. Pequeños Gigantes, para como, como yo, como yo. Pequeños Gigantes, voy a entregarme como nunca antes, y cuando baile actúe y cante. Junto a nuestro conductor JG, y a varios cantantes y músicos manavitas, y el equipo de producción de Pequeños Gigantes Ecuador, estuvimos en la selección de los nuevos talentos que serán parte de este gran proyecto. Pequeños Gigantes, ya en la sección de espera, en la esplanada, podíamos observar la gran afluencia de niños que llegaban con toda la ilusión y las ganas de mostrar su talento. Pues encontramos bailarines, cantantes, imitadores, y muchas ganas de ser los próximos Pequeños Gigantes del Ecuador. ¡Bravo! ¿Cómo te sientes, Malena? ¿Bien? ¡Bien! ¿Hasta abajo bailaste? Oye, envíale un saludo a toda la gente de Video Control, así, Video Control. Bueno, estoy muy orgullosa de estar aquí, y les saludo a toda la gente de Manta. ¿Y de Video Control? Y de Video Control. ¿Y de Pequeños Gigantes? Y de Pequeños Gigantes Ecuador. Recontré enamorado, me has convertido. Pequeños Gigantes, latidos de tu corazón. Uy, querido, por favor. Está amotonada la gente, querido. Uy, no. ¿Qué más te puedo decir? Uy, por favor, quiero una silla para hacerme más grande. Y volver, volver, volver. Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda afrente, ni perder lo que pase voy a continuar. Aunque mi enemigo me quiera ampararme, yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás. Yo seguiré mirando pa' frente, ni perder lo que pase voy a continuar. Tengo el talento y el corazón, tengo mis manos, mis pies y la ilusión, y las ganas de ser un ganador. Pequeños Gigantes, voy a entregarme como nunca antes, y cuando baile actúe y cante, quiero meterme en tu corazón. Y bien, amigos de Videocontrol Internacional, estamos en Manta, Ecuador, y por supuesto, arrancó el gran casting de Pequeños Gigantes, por supuesto, acá en Manta. Véngase para acá, y por acá tenemos a varias de las personas que se han dado cita. Venga, venga para acá, que lo voy a entrevistar. Usted me pidió que la entrevistara, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Soy Kimberly. ¿De dónde viene? Soy de Manta. Ah, de acá, de Manta. Y cuénteme, dicen que usted canta muy bien, ¿es verdad? No sé. No sé, bueno, entonces cántelo un poquito para toda la gente, perdón. No se preocupe, cante en español, en inglés, en lo que sea. No hay problema. ¡Bravo! Tanto esperé, pero que se enamoró, fue mi loco, triste y tonto corazón. Todo lo que viví, se muere en mí. ¿Y qué vas a cantar estando allá adentro? Si no le contesto. Ya, cántale un poquito, si no le contesto. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera, era, sin otro esto, y haciendo lo que él hacía, ea, 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 ea. Pequeños gigantes, toda la música, el ritmo y la sal. En el próximo bloque, de lleno con las audiciones. Pequeños gigantes, pequeños gigantes. Pequeños gigantes, pequeños gigantes. Voy a sacar lo que tengo en mí. Comodidad. Confort. Servicio. Diversión Gastronomía Esparcimiento Y la mejor atención en el Hotel Oro Verde de la Ciudad de Manta, Ecuador Pequeños gigantes, latidos de mi corazón Pequeños gigantes, mis sueños llenos de ilusión No hay nada tan grande que sea inalcanzable Para un pequeño gigante como yo, como yo De una vez dentro en el desarrollo del casting Los aspirantes a convertirse en los futuros pequeños gigantes del Ecuador Mostraban todo su talento Pues dependiendo el formulario se distribuían en carisma, canto y baile Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes Y cuando baile actúe y cante, quiero meterme en tu corazón El equipo de Tel Amazonas, para comodidad de los cientos de asistentes Y que todos tengan la oportunidad de audicionar Implementaron cinco carpas, donde encontramos las siguientes audiciones Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes Pequeños gigantes, y cuando baile actúe y cante, quiero meterme en tu corazón Pequeños gigantes, toda la música, el ritmo y las artes Soñé ese grito que dice Adela Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes Un enano de un corazón que no tiene el corazón. Y el noles celos, chida con mi amigo vivo, el rohito y el caprichoso. Un enano de un corazón que no tiene el corazón. ¿Y el final? Muy bien. ¡Bravo Luis! ¡Bravo Luis! Mira, carame aquí. Cantas precioso. Eres un minas. Eres un amor. ¡No! ¡No! ¿Por qué no te has armesito tu mano? Mira, creo que tomaste cola, ¿no? ¡Ven! Cuidado. No puedo decir a tu madre que tomaste cola. ¡Tome, Camila! Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes. Y cuando baile, actúe y cante, quiero meterme en tu corazón. Pequeños gigantes, toda la música, el ritmo y la sal. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? Camila, se me da tu ala. Yo te vi en unas tomas al inicio, estabas modelando. ¿Te gusta el modelaje? ¿Y qué te pasa si me das esa estrella? ¿No me la das? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque no. ¿Por qué? Porque no. Porque es tuya. Sí. ¿Te costó? ¿Fue difícil el casting? Sí. ¿Qué te preguntaron? Cuéntame. ¿Qué te preguntaron allá adentro? Ya adentro me preguntaron. ¿Ya? Pero mami también tomé cola. Ah, eso que te iba a preguntar. ¿Tomaste cola? Sí, me gusta la cola. ¿Ya? ¿Y no querías salir? ¿Querías seguir de largo? Sí, pero no le diga a mi papi que yo tomé cola. Voy a entregarme como nunca antes. Y cuando baile, actúe y cante. Quiero meter... En Anteguita. ¡Pequeños gigantes, recuerdo! Le cuento que para mí es muy emocionante, estoy demasiado emocionada, ¿no? No, no pensé, tenía muchas dudas, pero igual el talento de ella... Nosotros conocemos en la casa es la diversión de toda la gente por ahí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, pero así me quita la voz. ¡Ay, no! ¡Lucio! Pequeños gigantes, voy a entregarme como nunca antes. Y cuando baile... Un saludo para toda la gente de Manta, de la parroquia del Valle Alfario, de toda la parroquia y de todos los lugares del Ecuador, que nos están viendo y que van a tener que ayudarnos a apoyar con Camilita, que es la que va a representar a Manta. ¡Bravo! ¡Pequeños gigantes, pequeños gigantes, gigantes! Así como la pequeña Camila, la felicidad llegaba a varios de los audicionados, con la obtención de una estrella que les daba el paso a la siguiente fase. Cuando yo diga, ahí viene, ustedes deben de decir quién viene. Cuando yo le diga otra vez, ahí viene, deben de decir, pero quién viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! La parroquia y la cuchilla, ¡ahí! Se me suba la cabeza, ¡ahí! Se me baja la costilla, ¡ahí! Se me baja la rodilla, ¡ahí! Se me baja los pisitos, ¡ahí! Se me suba el ombrito, ¡ahí! Se me baja la cadera, ¡ahí! Ya, lo suavecito. ¡Hola Camilita! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Ya, y cuéntame un poco, ¿bailaste, cantaste? ¡Estás hermosa! ¿Ya? ¿Bailaste? Sí. ¿Y si yo te pido que bailes en este momento, ¿bailas? Sí. Ok, vamos a bailar un poquito. Pequeños gigantes, latidos de mi corazón, pequeños gigantes, mis sueños llenos de luz. ¡Bravo! Ven acá Camilita, ven acá. ¿De dónde eres? De mi casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De tu casa? ¿Y dónde queda tu casa? Allá lejos. ¡Allá lejos! ¿Dónde es la niña? De aquí de Manta. De aquí de Manta, ¿ya? ¿Y te gusta Manta? ¿Ya? ¿Qué te gusta de Manta? Ah, cantar y bailar. Cantar y bailar, no, porque ¿qué te gusta de Manta? Su playa. Y su playa. Sus calles. Y su calle. Y su calle. Su gente. Sus parques. Sus parques. Y bañarme. Y bañarme. Y bañarme. Y bañarme en la playa. ¿Y qué quieres hacer cuando seas grande? Cuando voy a ser grande voy a comer, voy a pasar la calle solita. Ya. Y cuando como toda la sopa voy a crecer y voy a pasar la calle solita. Para un pequeño gigante como yo, como yo. ¿Cómo te llamas? También Coloma, Coloma. Ya. ¿Y de dónde vienes? De Bahía. Ah, ¿y cuántos años tienes? Tres y medio. En este gran casting realizado en la ciudad de Manta, a más de contar con los profesores de canto, carisma y baile, fueron invitados a ser parte de esta gran selección, músicos y artistas manavitas. Bueno, pues estoy súper contenta de poder estar acá como jurado, de poder verificar un poco el talento que hay en mi provincia, porque han venido participantes incluso de otras ciudades del país, y estoy muy contenta la verdad, feliz de poder estar aquí, hay muchísimo talento, es increíble, y bueno, en muchísimas ocasiones nos ha tocado decir no, lamentablemente, porque hay muchísima competencia, pero estoy feliz la verdad de poder estar acá. Como lo dijiste tú, hay gente de Esmeralda, hay gente de Guayaquil, que no fue a la audición. Exacto, un montón de ciudades que exactamente no han podido asistir a la audición de su ciudad, o de pronto les ha parecido más cercano venir a Manta, pero no, la verdad, hay muchísimo talento, estoy muy contenta, fascinada con cada niño que entra, hay unos que tienen una actitud y una pose de artista única, y la verdad, me gusta mucho. Carlos, escúchame Carlos, hiciste una entrada formidable, hiciste una entrada formidable, cantaste muy, pero muy bien la primera estrofa, pero al coro, tú no subiste con la nota, te quedaste, y Chinto te puede hablar más de eso. No, sí, lógicamente, en el coro, no subiste a la nota del coro, te quedaste como que plan, pero bueno, prepárate en la próxima mejor, Carlos, y dale, siga adelante, tienes bonita voz. Sacrificio es buena fe, pero chévere, éxitos. Estamos por acá, mientras nuestro amigo JG sigue con el casting por acá, a ver si se ubica nuestro camarógrafo, tenemos a Chinto Torres, cantante manavita, vocalista, los hijos del taberindo, te estuvimos en la edición pasada de Videocontrol Internacional con un programa completo contigo, y hoy ya te tenemos dentro de este especial de Pequeños Gigantes en Manta, ¿cómo te sientes, Chinto? Bueno, chévere poder estar ayudando aquí al casting de Pequeños Gigantes, y bueno, y colaborando con la música nacional, porque eso es lo que se está haciendo acá, esto es para empujar a esta gente que tiene talento, a estos niños que tienen talento, y que tarde o temprano van a ser las nuevas estrellas del país. ¿Qué expectativas, las largas colas alrededor de la playa? ¿Sabes qué? Si no me encuentro con un amigo que me dijo por dónde entrar, no sé qué hubiese hecho, porque tanta gente hay que ver, es impresionante, impresionante. Saludos para la gente de Videocontrol. Saludos para toda esa gente linda de Videocontrol. Contento, contento, feliz, feliz de todo esto que está ocurriendo, realmente muy satisfecho de estar en este filtro principal con Chinto Torres, de los hijos del Tamarindo, y bueno, vamos a ver qué pasa, agradecer a la gente que nos ha confiado en nosotros, agradecer a nuestra casa, al Hotel Oro Verde de aquí en Manta, que nos hospedó a todo el staff de Videocontrol, de J.G. Proxones, para estar haciendo este especial desde acá, desde la playa de Tarqui, en Manta, y feliz, agradecer a María del Carmen Arellano, a toda la gente de Pequeños Gigantes desde la Amazonas Nacional Internacional por esta gran oportunidad, y de que Manta y Manaví se volcó a venir gente de Quevedo, de todo Manaví, de Esmeraldas, de Santo Domingo, del Carmen, no, de todo Manaví, de fuera de Manaví, y qué contento, qué contento que tengamos esta posibilidad en este feriado de disfrutar de tanto talento junto en este hermoso día en Manta. Muy, muy contento de estar acá, recién apenas tengo una hora y media, pero bueno, te cuento que estuvimos la otra vez en Santo Domingo, pues como me lo creo, así que ya tengo un poco de experiencia en lo de ser jurado. Amigos, amigas, un saludo, un beso a todas las amigas y un abrazo a todos los amigos, si están viendo Videocontrol. Pequeños Gigantes Durante años, el hombre ha confiado sus ahorros con nosotros, hemos sido realizadores de sus proyectos, generando desarrollo. Es que en Cooperativa 15 de Abril, financiamos sus sueños con agilidad, eficiencia y dinamismo. Pero por sobre todas las cosas, Cooperativa 15 de Abril te brindará hoy y siempre seguridad y confianza. Ya en nuestro último bloque y antes de conversar con el equipo de producción de Pequeños Gigantes Ecuador, seguíamos captando el talento en las audiciones. ¡Escuador! 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 ¡Está buenísimo! ¡Gracias! ¡Venga, mamacito! ¡Que me ganó la estrella! Yo creo que quizás ganaron la estrella, ¿qué te parece? Para ver que yo quiero saludar a Chentito. ¿Quieres saludar a Chentito? Sí, a Hiroshi. ¿Y si le das a Chentito, qué le das a ti? ¡Jijija! ¿Y si le das a Hiroshi, qué le das a ti? ¡Hola, Hiroshi! ¡Hola, Hiroshi! Ya, vamos a hacer una cosa. Tú viniste con la mami y con el papi, ¿verdad? Sí. Entonces vas corriendo de la mami y el papi y les dices que necesitamos que vengas a contarnos más chistes y más historias mañana y que vengas igual de guapo que hoy. ¿Listo? ¡Corriendo! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pequeños gigantes! ¡Gracias! 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 ¡Crucita! ¡Crucita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Adelante! ¡Pequeños gigantes! ¡Pequeños gigantes! Muéstrate tu estrella. ¿Y qué te preguntó el jurado? ¿Qué te preguntaron? Que me saque buena nota. ¡Hola, pequeños gigantes! ¡Por la marea y comienzo ya a leerte la crisis que está acá, la crisis que está dura! ¡Sobano con Dios! ¡Tu alma está segura así que reza en la Señor! ¡Para que todo cambie! ¡Para que los amacos no maten el hambre con tanta pobreza! ¡Tando corrupción! ¡Nillos en las calles! ¡Pasando lo peor! ¡Josie! ¡Hazla la cartona! ¡Qué situación! ¡Sí! ¡Besate! Tengo el talento y el corazón Tengo mis manos, mis pies y la ilusión Y las ganas de ser un ganador ¡Una hueca más de la mamá y feliz! A ver Oye, listo, pon cara de bravo Pon cara de bravo Pon cara de feliz Muy bien ¿Con quién viniste tú, Leo? ¿Ah? ¿Con quién viniste? Con... Solo con mi mami No viniste solo con la mami, viniste con la mami Venga para acá ¿Ah? Ven para acá Vamos a avisarle a la mami Que te tienen que traer mañana ¿Listo? ¿Quieres venir mañana? Vas a venir con esta estrellita Y con este número que está aquí Oye, pero mañana sí te aprendes los chistes ¿Por qué mañana tengo que... Para que me vengas a contar más chistes ¿Quieres venir? Sí Ya, urras y avisarle a la mami Que te traiga los chistes ¡Chao! ¡Chao! Puedo volar Hasta la meta final Aprenderé a vivir Quiero ser de nuevo feliz La vez me enamoré No habrá nada, nada, nada Dime suerte Vaya la carta de canto, pide suerte Pequeños gigantes Toda la música El ritmo Y las artes Son ese grito Que dice adelante Pequeños gigantes Pequeños gigantes Mariel Carmen ¿Cómo se siente al ver que este proyecto se va desarrollando y que hay mucho talento y que recién empieza? La verdad es que estamos súper emocionados y gratamente sorprendidos por el talento que hemos visto ya en Guayaquil, en Cuenca, en Manta Y pues tenemos que esperar a ver que viene de Quito ¿Cuál ha sido lo más impactante, la escena más conmovedora que se ha visto en este casting de Manta? Lo más divertido que ha sido en la carpa de carisma, sobre todo, es cuando J.G. le pidió un beso a la niña y la niña le dijo que no La diferencia de haber hecho un casting en Cuenca, haber hecho un casting ya en Guayaquil, Manaví, si bien es cierto encontramos personas de Esmeraldas, participantes de distintos lugares ¿Cuál ha sido esa receptividad que han encontrado o Telemasonas ha encontrado acá en Manaví? Son muy, muy, muy abiertos, su carácter es extrovertido, la gente es muy alegre y es justamente lo que estamos buscando Hemos tenido grandes sorpresas, ves como aplauden a las carpas, es impresionante, ¿no? Estamos muy contentos y Manta es una ciudad preciosa que siempre nos ha recibido bien y nada, pues muchas gracias a toda la gente que ha venido A diferencia de los castings que se realizaron en Guayaquil, en Cuenca, ¿cuál ha sido ese punto que ha marcado Manta, Manaví? Bueno, la afluencia de la gente, impresionante, o sea, yo ayer decía, tendremos unas 600 personas en todo el casting, ¿no? Vamos como con 1.200, si no estoy mal, y no es ni el mediodía Entonces, no, pues, súper contento por la afluencia, en canto, como escuchas, hay cualquier cantidad de material, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos, pero muy bien Entonces, ahorita estamos en la parte del casting, que es la parte más difícil, porque como tú viste, hay un montón de gente ahí afuera Y ahorita lo que, el proceso es que viene, el niño que viene, comenzamos a hacerle una pequeña entrevista muy lúdica, muy dinámica En la que nos damos cuenta un poco si el niño está así como muy pilas, muy prendido, muy carismático, se puede decir así Y clasificamos un monto de niños para el día de mañana Y mañana es el segundo casting ya para los niños que clasificaron el día de hoy Ha sido increíble la convocatoria que ha tenido el casting de Pequeños Gigantes en Manta desde anoche Nos pasamos por acá a 10, 11 de la noche, ya estaban haciendo filas Había una fila de unas dos cuadras, unos 200 metros Y realmente hoy ha sido a full todo el día, desde tempranito, desde las 6 de la mañana estamos en la locación Y recién ahorita acabamos de audicionar al último chico de la carpa de canto Hubo que incluso expandir y abrir 3 carpas para ir audicionando canto de la cantidad de chicos que había justamente para canto Si tú supieras todo lo que yo puedo dar Ahora tengo la oportunidad de podértelo enseñar Tengo la voz, tengo el talento y el corazón Tengo mis manos, mis pies y la ilusión Y las ganas de ser un ganador Pequeños gigantes Voy a entregarme como nunca Ha sido un día bastante largo Arrancamos a las 6 de la mañana En Puerto Viejo Y llegamos aquí a las 7 y media Y han sido horas realmente interesantes Mucho talento de Manaví, mucho talento de Manta Así que contento Así culminaba el día del gran casting de Pequeños Gigantes Ecuador Realizado en la ciudad de Manta Nos vemos la próxima semana con más de Videocontrol Internacional Música, el ritmo y las artes Son ese grito que dice adelante Pequeños gigantes Pequeños gigantes Pequeños gigantes Pequeños gigantes Talento, actitud e ilusión Pequeños gigantes Voy a entregarme como nunca antes Y cuando baile a tu gigante Quiero meterme en tu corazón Quiero meterme en tu corazón Pequeños gigantes Toda la música